Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado optometrista Isabel Valverde del cual vamos a platicar sobre retinopatía diabética. Pon usted mucha atención, esta es una situación que muchos diabéticos pasan si no se cuidan y es por eso poder conocer bien estos detalles. Mi estimado Isabel, bueno, Isabel, buenos días, bienvenido. Gracias Giovanni, con esta... Decime cómo te digo, porque mejor te diga Isabel antes de confundirme, yo también. Optometrista. Optometrista, estamos mejor así. Estamos activados Giovanni y Consaldo. Yo sé, no lo dudo. Oye, retinopatía diabética, esto es algo que muchas personas con diabetes pasan, ¿por qué? Recordemos que es una afección en lo que es la retina, generalizada por la misma diabetes, como comúnmente lo decimos, ¿verdad? Que es lo que genera pérdida de visión tanto parcial como total. Hay personas que quedan con esa afección y, por lo consiguiente, cuando la persona no tiene control en la diabetes, corre mucho riesgo. Las personas creen que cuando le diagnostican diabetes, y aquí cuando hemos tenido diabétologos también hablar del tema, creen que solo es un aspecto de circunstancias del azúcar, pero no conocen que esto afecta los huesos, afecta el movimiento, afecta la vista, en el caso que estamos hablando ahorita. Y, vos decías algo muy importante, cuando no llevan un cuido adecuado de mantener en un estado normal su azúcar, comienza a afectar. ¿Cuál sería el primer síntoma que una persona con diabetes puede tener de decir, va a sufrir de retinopatía? Los síntomas son, por ejemplo, Giovanni, que comienzan a ver turbios, miran chispas o hilos, ¿verdad? Volando. Aparte de eso, se descompensa el cuerpo, ¿verdad? En el caso de la parte visual, digamos, comienzan a descontrolar su campo visual. Ellos comienzan a ver turbios o burrosos, como miramos en pantalla. Se pone rojo el ojo, aparte que se pone rojo el ojo, hay pacientes que se vuelven a controlar cuando ya se toman el medicamento, cuando ya son diabéticos controlados, digamos. Pero si el paciente es diabético y no tiene un control exhaustivo, van perdiendo la visión y va generando hasta, se le va deteriorando su campo visual. Bien. Tengo una consulta, porque vos sos el experto en esta parte. ¿La retinopatía, al no controlarla, te puede crear un glaucoma? ¿La glaucoma, recordemos que hay dos tipos de glaucoma, uno ángulo abierto y uno ángulo cerrado. Uno es genético y el otro no. ¿Qué puede ser por la de otro? En el caso de la retinopatía aérea, lo que está dañando es la retina, que está cerca de lo que es el nervio óptico, o sea, una parte de nuestro órgano visual que va deteriorando poco a poco. Y la manera de controlar es a través de tratamiento exhaustivo, ya sea inyección, ¿verdad? Pero eso lo ve la área de oscarmología, que eso es lo que va llevando un control exhaustivo a través de un fondo de ojo para determinar cómo está la retina. Ok, oíme, ahora las muchas personas, vos decís, miramos en pantalla, enrojecimiento, pérdida como turbio, y pueden creer, o en otras palabras, una persona que es diagnosticada con diabetes y no se cuida, inmediatamente va a comenzar a, puede llevar a que ocupe lentes, aunque le ocupara. ¿Y los lentes van a beneficiar a que no sufra esto o qué va a beneficiar? Mira qué importante es eso, Iván, y si la persona tiene diabetes y se va a chequear la vista, si está descontrolado, aunque le hagamos todos los exámenes necesarios y le pongamos todos los lentes, no va a poder corregir porque está descompensado. ¿El azúcar? Lo recomendado, si en la parte, digamos, el azúcar, la diabetes, tiene que controlarse para poder, unos dos, tres días tiene que llevar un control de su diabetes, ¿verdad?, de su azúcar, su control, para poderse hacer el examen respectivo de la vista. ¿Por qué? Muchos preguntan, ¿por qué? Porque si el paciente, si hace los exámenes y está descontrolado de su azúcar, digamos, el lente queda descompensado, o sea, queda muy, tal vez te queda o muy alto en grabación o queda muy bajo, porque está descontrolado. Cuando el paciente ya se controla, entonces ya comienza a estorbarle el lente, porque ya no es la grabación que se le corrigió en el momento que estaba descompensado. Entonces, ¿significa que una persona que va con su azúcar controlada y está sufriendo de retinopatía diabética, pero llega a controlar bien el azúcar, al ocupar lente, esto puede beneficiar a qué? ¿Qué maneja? ¿Qué hace el lente en una persona con retinopatía? Cuando el paciente tiene problemas de retinopatía diabética, se corrige el campo visual. Obviamente, obviamente, Giovanni, y eso es muy importante que el paciente sepa, que si tiene la retinopatía diabética y no controla el azúcar, aparte de eso, no se está chequeando con el oftalmólogo, ¿verdad? El campo visual va perdiendo, o sea, aunque le pongamos lente de la mejor marca, no le va a servir. O sea, puede quedar ciego. Puede perder la visión totalmente. Entonces, vos decías, si no lo controla, pasa, pero si lo controla, significa que el enrojecimiento, la parte de ver turbio, eso con el lente, le ayuda, le corrige. Se corrige. Y me imagino que también en la grima, lo que se nos dice, porque puede ser que crea que, o es lo contrario. En el caso de prescribir, ¿verdad?, un problema, por ejemplo, el síndrome de ojos secos, o la persona de la tercera edad, recordemos que también el lubricante ocular le ayuda. ¿Para qué? Para mantener, obviamente la palabra lo dice, para mantenerlo lubricado, valga la redundancia a su ojo. Eso es muy importante saberlo. También, si le da esos síntomas, como estábamos mencionando, tiene que acudir de forma inmediata para que sea chequeado su visión, ya, lo que es visión borrosa, lo que es dolores oculares, lo que es la persona que mira hilos o mira chisperillos, todos esos síntomas, el paciente, obviamente, tiene que corregirse para no estar forzando su campo visual. Mi estimado, o sea, esto afecta a los dos ojos, ¿cómo inicia esto? En ambos ojos. ¿En ambos ojos? En ambos ojos. Inicia de esa forma, de repente vos, estás bien, Giovanni, y de repente miras turbio, no miras, no logras alcanzar a ver bien, miras chisperillos, miras hilos así volando, y comienzas a descompensarte. ¿Cómo se genera cuando no hay control en la alimentación? Si vos sabés que sos diabético, hubo descendido de personas, o familiares que son diabéticos, y te gusta mucho el dulce, la Coca-Cola, no es que le haga publicidad, ¿verdad?, a los productos, pero si sos fanático a la vaciosa, ¿verdad?, a todo lo dulce, y sabés que te hace daño, obviamente los resultados van a ser catastróficos, porque de repente te descompensaste, te puedes desmayar y convulsionar porque estás descontrolado de tu diabetes. Pero si el paciente tiene su control, ahorita que venimos a las fiestas de diciembre, queda el relleno, que trae dulce, y comienzan a controlar esa alimentación, pues los resultados obviamente van a ser positivos en cuanto a su cuidado de su calidad de vicio. Ok, ahora, la persona cuando ya es diagnosticado con diabetes, sufría retinopatía diabética, perdón, esta persona al tener todas estas recomendaciones que le estás dando, igual visitar, obviamente, ya decía vos primero el oftalmólogo, el visitarlo de ustedes, el llevar ese chequeo y monitoreo, el mantener controlado el azúcar, inmediatamente puede tener una mejor calidad de vida, o sea, no se va a ver afectado. Si es obediente, lo único que si no ocupaba lento, va a ocupar lento, pues. Tenemos que convivir con eso, porque imagínate que ha habido casos de pacientes que tal vez tienen el problema y son buenos a tomar. Tal vez se controlan del alimento, pero se les ocurre celebrar esta fiesta, los fines de semana con licor X, entonces eso descontrola también, Giovanni, y es muy importante que el paciente tenga conciencia de su organismo, ¿verdad? Y saber de que su salud es lo más importante. Así es, y lo más importante también es el hecho de ser consciente, mi estimado Isaac, el hecho de tomar en cuenta todas estas recomendaciones, porque esto le puede pasar a cualquiera, si no se cuida desde ahorita, el sufrir diabetes, y el sufrir diabetes significa que te puede pasar esto también, el tener ese control. Y lo más importante, recomendaciones, por favor, que le puedes dar, cuando una persona está con diabetes, y se va a hacer una medida de lente, es mejor ir donde un autometrista, hacer todo este proceso, no ir a comprarlo, hemos hablado muchas veces, pero hay que recalcarlo siempre. No ir solo porque mira lente, en una tienda de conveniencia, se lo pone porque piensa que es otro problema, pero no sabe que la diabetes también está provocando esto. Si el paciente tiene diabetes tres días antes y tiene que estarse controlando, ¿verdad?, de su enfermedad, y nos puede visitar en Vía San Jacinto, del puente 10 para abajo a mano izquierda, en Centro Óptico de Iria. Estamos ahí, y nos puede contactar a los números de teléfono, el 7642-1842-7642-1842, y el 8945-0340, 8945-0340, nos pueden buscar en toda la plataforma de Instagram, Facebook, y TikTok como Centro Óptico Iria. Y me das navideño hoy. Andamos activos. Estamos navideños, ¿verdad? Estamos entrando con esta feria navideña que vamos a iniciar. Y me va a tener descuentos, promociones y ofertas, precios especiales en estos meses. Este mes que viene. Este mes que viene, entramos con el 10% de descuento en aros de acetato. Ah, ok. Excelente, entonces usted tiene esta opción para que vaya, aproveche, cambie los aros, revise su su vista, un experto en la materia como nuestro invitado, y los departamentos, si tú no sabías, este señor anda por toda Nicaragua, donde le puede también dar esa ayuda en su visión. Activado y con saldo, Giovanni. Este es un gusto tenerte por acá, de poder recibirte, trae esta información. Esta información de nuestros amigos televidentes. Nosotros íbamos culminando en la revista. La mañana de este día, martes, ya estamos a un día. Mañana miércoles es 30 de noviembre y se nos fue noviembre. Mañana es 30, ¿viste? Ah, bueno, sí, yo sé que vos estás pendiente de esto. Mañana te toca pago, no te preocupes. Pero mañana es 30 de noviembre. Es por eso que nosotros le invitamos a que usted aproveche, disfrute, que ya inició el novenario. Ya decía nuestro invitado, si usted sufre ya de este coma saludable, por favor, cuídese. Y a la vez, usted disfrute todo este mes de diciembre. El pasar en familia, el compartir y el poder tener un acercamiento más con nuestro señor Jesucristo. Así que terminamos este martes. Yo sé que usted tenga un feliz día y lo espero mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua.